esta también no es porque no la bolita toda la bolita la he hecho yo porque él no sabe hacer las bolitas y el recaudito ya estuvo preguntaba pero si alguien no es que va que salsa de soya tiene que ver en la cocina si montonazo de votos tienen que ver de salsa de soya ya pues no se dejan crecer ahorita todavía y es lo más fácil como no si hay más bandejas de estas pero aquí tiene que dejarlas que crezcan y que se acomoden allí están en la bodega allí solo entra uno más derecha chugas 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 ajá niños ustedes que están preparando y eso supuestamente va a ser el manjar y esto más inteligente mire teníamos una maquinita de esa para masa y está un bruto no lo ocuparon y mire ellos y tal no porque la masa rapidito la está ahí ya se la bajan a ellos esta es me tiene llorando la cebolla don jolio en que es esto chile quizá y le faltó un poquito más de amasado tiene llorando la cebolla ustedes no sé digo yo pero igual prueben como no estaban amasando porque el vídeo que vimos nosotros porque la muchacha con la mano de una media de la bajada y dejen afuera y no tiene ya la cosita de medios ya que ya está listo en la aguante que vaya agua fría para que no se siga cociendo si la baja ahorita con esa agua se va a seguir cocinando así que echarle agua fría para que la enfríe un solo y después vamos a hacer las tortillas así y después la unen pero tiene que quedar bien durita de sábado y después van fritas y blaze de la blanca de la blanca azúcar blanquita pero azúcar normal vamos a ver los mero mero en la cocina como dice la mera mega brilla la mera la bestia la tengo amarrada a ver chepe aquí lo ha hecho con el pico no lo hizo con el pico con el garfio eva porque este lleva un garfio no se está por ahí el accesorio ese también no lo vayan a perder porque tiene que darlo junto con todo no por eso yo lo que digo que no lo van a perder porque el garfio el accesorio de esta maquinita vale cuando la compramos camarada una vez le hemos ocupado nomás porque una vez hicimos pizza supuestamente inventando para hacer la masa mil dólares esta maquinita y pesa montonazo pero sabe que lo que pasó la primera vez ustedes no estaban creo todavía vamos que no estaba usted ya tiempo es como tres años más o menos ya tiene como tres años nomás que sólo estaba guardada no se ha usado pero camarada la primera vez que compramos esto para hacer pizza para comimos hacer bastante estábamos haciendo bastante masa y la maquina maquinita dándole 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 de repente camarada dejó de funcionar y hecho un tufito a quemado y ya no quiso encender es que yo creo que se sobrecalentó pero no se arruinó del todo porque despuesito volvió otra vez a funcionar pero dijimos aquí se fue pero si volvió volvió a funcionar y esta tablilla no lo consiguieron ellas a ese marco y tal vez alguien que preparó algún postre aquí de invitados acuerda que la vez pasada vino una escritora que preparó postre va tal vez ya las dejo porque nosotros no tenemos la nueva nueva que sabe quién no a lo mejor a lo mejor sí sí porque no había no había igual entonces está la preparación de que lo que van a preparar a este vamos a preparar un postre de como el capo de mano pan en torta o torta de pan o pan de torta cuando torta diríamos que sería lleva tanto huevo lleva así lleva seis huevos le hemos echado seis huevos lleva seis huevos como llamada margarina mantequilla mantequilla y esto lo demás lleva este leche condensada que va a quedar riquísimo solo aquí está rico harina de trigo la voy a probar solo así nomás de siente rico es que lleva de hecho pensada va pues si eso aunque esa harina con leche condensada siempre va a dar buena harina de almendra con razón pues como no 18 dólares no y ni si una libra 16 onzas una libra 18 dólares tenemos que comerlo todo pero no lo vayan a arruinar una tazada le hemos sacado o sea que o si quiere que se puede dejar para más después de la pura la pura este en la pura almendra se siente es que es hecha a base de la semilla de almendra por el mercado por el mercado o sea que esto se puede comer claro si eso le echaba un poquito de azúcar como que esté comiendo comida de almendra una muy esencia pues entonces si gusta vamos al procedimiento va porque si no con esto le va a salir una tablita de esa va a salir una que tan gruesa es la idea que nos haga acabar una y viene con esto puede hacerlo y quiere la vez y mire chorro el churro el churro español ya le vamos a decir esto está sucio esto solo es por una mosca o algo así va lo vamos a hacer a ver si tal vez le disfunciona pero si venga para acá saquemos esto mire 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 lo que lo tengo de idea mire 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 churro español mire mire debiera yo sería bueno ajá al principio que sale muy delgadito mire 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 es que nadie usa horno solo ajá pero entonces decirle a julio que le pongan fuego y a eso pero ya 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 y que quiten todo lo que está arriba y no va a quedar chicharrado mire 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 churro español sí ya la consiguieron nombre pero eso está acá va listo para eso mire mire mireis rápido los videos de la pasta le quitamos el agua caliente y la pasamos a una fría ¿Por qué no te la pasemos a agua nueva? No, solo echenle agua Ya va a caer No hija, esto se están tratando mucho Esto va a cocinar Por eso, la sacamos de ahí Solo echenle agua fría aquí ahorita Ya le echamos Un poquito más ¿Cuántos hicieron de espagueti ahí? Esto es mucho Prueba el marinado, solo marinado Mucho espagueti para la... Es mucho No, es que es calcular Pero si tienes aquí Esa gran perolada de espagueti Tienes que tener la misma cantidad de pollo Ah, pues sí, es bastante Yo te voy a decir Dame un poquito El marinado, vamos así Posen el dedo Yo lo aprendí de alguien esto O sea, es suficiente Vaya, voy a revolverlo Ajá, sí, cabal Vaya, ahora consíguense una charola Para pasarla Ah, ahora consíguense una charola De la grande Ya está, ya no tiene la puntita roja Dejo ya está ya Yo lo sé, quiero aprenderlo de alguien Yo Si eres así Cuato Si ya no tiene la cosita de blanca de en medio Si la tiene chiquitita Se llama al dente Pero si a alguien le gusta así como más aguadito Sí, le da un poquito más Pero así como está ahorita hasta el punto, cabalito Una charola que dijo Porque acordate que también Una bandeja ya puede ser de esa De las otras de metal Porque cuando se pone en aquella cosa Con el pollito abajo Se hace más Pero es que Tienen que echarle así rapidito mantequilla Sí, ahorita Ya, ya no le eche Para que quede con Para que la mantequilla medio se derrita Para que no se pegue Pero por eso quiere que la saque Le echamos la mantequilla ahí Así como la pasta Así rapidito Para que no se pegue Porque no le va a pegar Entonces Tienen este pollo Y tienen este otro Y todos lo van a hacer Sí Ok Y ese pollo va bien frito, frito O va su frito No No sé Yo creo que está frito Quiere ver cómo va Para que no se cocine mucho Así ya Ya vio a A la Giovanna Y a A Baldo Están los dos allá Juntito Juntito En el suelo Sí ¿Cuál es el pollo de marineros? Este, entonces Este pollo Ya está Ahora sí Con el gomino ¿Le gustaron el gomino? Con el gomino Le dio el toquecito No se va a ir Con el gomino No necesitan No necesitan No necesitan nada Con eso Está bueno Pues sí No, no, no Pero no Eso ya está bien Sáquelo Porque si no Se va a recocer Y se va a poner muy duro Muy tieso Pero ya está bueno Está recocido Está rico el sabor Está bueno Está bueno Sí, está bueno Sí, le va a salir Bastante pasta Le echaste Aquí también Echarle Mirá si hay Este De spray Ajá Magdalena de spray Si no Si no Si no Si no Si no Si no No come más comida Para la laga Va a haber pasta Sí, eso sí Si no La guardamos En la ref Y la comemos Mañana pasado Y después pasado ¿La pasta va a tirar Los minutos Puedes cocinar No puede Cocinar ¿Vale? 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 ¿Vale?